Hola, ¿qué tal mi gente? Mis seguidores, les habla Leónel Samaqui, Red del Pacífico. Después de una gran gira, oye, hoy día fue el día de descanso, hoy domingo fue el día de descanso de nuestra agrupación y me dio por hacerme un, dicen acá pues, no sé en otro país, pero acá le dicen un mechado de atún y hoy me tocó meterme a la cosita porque a mí como me gusta, me tocó hacerlo con coco, hoy una vaina, una vaina brutal y para todos mis seguidores les voy a mostrar todo, todo, todo ese sazón para que la pasen también chévere y después yo se los preparo cuando ella gira por allá, que alguien quiera comer atún, me echamos agua que se nos prepara pero miren, miren, miren cómo está quedando esto, miren, aquí voy me entrando a la cocina ya está el comedor, ya voy entrando, voy entrando a la cocina, voy entrando a la cocina a revolverlo, a revolverlo para que, para que vean el sazón, miren este es el sazón de Leonel Sahuaki, que hoy me tocó hacerlo para comer con arroz de coco, por aquí está el arroz, por ahí está el arroz, veanlo aquí está el arroz, bien chévere, miren, para que lo den arroz de coco, bien sabroso aunque acá también tengo otro preparado, miren, este lo tengo ahí ya está aliñadito, bien sabroso, pero ese es para comerlo frito, para quien quiera comer frito así, asadito, no es el propio atún, y aquí miren, ya este es el sabor y por ahí siempre le digo a mi gente, a todos mis seguidores, esto, eso es lo que come Sahuaki, eso es lo que come Sahuaki, y por ello siempre digo que no se note la miseria hay del entrago a mis amigos Sahuaki pone la botella y pone pescado oye, no tiene, no tiene, y tiene plata en su bolsillo con mucho gusto para todos mis gente hoy los invité a la cocina a la cocina de Sahuaki haciendo su gran sazón si les provoca por aquí, por whatsapp les mando un poquito para que calmen el antojo con, 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 mucho gusto aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gracias.